¡No! ¡Es carnita! ¡Uy! ¡Está bien caliente amigos! ¡Miren mamás! ¡Diario te miro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo vengo de Ensenada! ¡Ensenada! ¡Te invito carnita! ¡Ahorita voy! ¡Ahorita voy! ¡Ahorita voy! Suscribir, dejar comentario y darle. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡El Coreano de Corea! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de Coreano. Soy el Coreano de Regreso aquí en Michoacán. Estoy aquí en Quiroga, Michoacán. La casa de carnitas. Las mejores carnitas de aquí en México, Michoacán. Entonces aquí, miren nada más esta calle. Ahí lleno de carnitas. Ya voy a sentir bien, bien gordo el día de hoy. Vamos a probar todas estas carnitas de Quiroga, Michoacán una vez más. Y pues vamos a ver qué tal sabe. Si sabe bien, o más o menos, si es cierto. Si es una casa aquí de carnitas mejores. Ok, entonces aquí empezamos. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bien, ¿qué es esto? Estas son carnitas Lai de Quiroga. ¿Carnitas qué? Carnitas Lai de Quiroga, Michoacán. Ok, no se engorda. No, no, no. Creo que yo te he visto, señor. Oh, sí. Usted es famoso. Ahí está en YouTube, ¿no? Y en las cronics del taco también. Ah, también es famoso, te he visto. Carnitas Lai de Quiroga, Michoacán. No se ve nada Lai, pero vamos a probar, ok. Claro, pruébenlas. Carnitas Carmelo. Riquísimas. ¿Cómo se llama? Pascual Carmelo. Carmelo. Ese es cuerito con carne. Cuerito con carnita. Amigos, cuerito es la mejor parte de carnitas. Con cuerito, miren nada más. Llegando ya voy a probar. Y una tortillita de maíz puro. Y ahí va otra, bro. No, yo, yo, yo. No, yo, yo. Yo me gané. Saludos a Corea. Un chilito de amor. Agregale el chilito. Miren. Ahí así, pero sabroso todo. Saludos a todos por allá. Venganse a visitar Quiroga. Los invitamos a que vean aquí a almorzar carnitas. Bueno, amigos, aquí es otro pedo. Es una calle totalmente de carnitas. Una vez más y ya me ofrecieron un taco de carnitas. Está buenísimo. Y de hecho hay como 20 personas puestas nada más vendiendo carnitas. Vamos a probar todas estas carnitas de cada puesto. A ver, ¿en qué puesto tiene el mejor sabor de carnitas? Bueno, entonces aquí estamos otro puesto de carnitas. Hola, ¿cómo está? Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Emanuel Rivera. Emanuel, aquí es lleno de carnitas una vez más. Aquí en Quiroga. ¿También eres famoso o no? La capital mundial de las carnitas. Aquí los invitamos a que vengan a probar las carnitas. Mira nada más, ¿puedo agarrar? Claro. No, es carnita. Está bien caliente, amigos. Miren nada más. Es capital mundial de carnitas. De las carnitas. Aquí en Quiroga, Michoacán. Ok, a ver, quiero probar tu puesto también. Sí, ¿cómo no? Este, pero quiero cuero. Cueroito. Cueroito. Porque a mí me gustan cuero, no cueros. No cuero. Mira. Miren nada más este cuero. Eso, cuero. Un cuero, puro cuero, salud. Salud. Está riquísimo. Claro que está bien rico. Están buenísimas estos cueros, amigos. Que venga más gente. Claro, que venga. Entre, entre. ¿Te ayudo a venir o qué? Claro. Pase, pase. Todo gratis. Pase. Amigos, esta parte de cuero es lo que me encanta. Está bien suave. ¿Qué parte es esta? Es parte de la barriga. ¿La barriga? ¿La barriga qué es? La parte de la barriga. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? Está buenísimo. Bueno, aquí estamos en el tercer puesto del día de hoy de puras chingadas carnitas. Ok, aquí por... Y señor, ¿cómo se llama usted? Rodolfo Rivera. Rodolfo, pero una pregunta, ¿por qué no hay nadie aquí en tu puesto? Ahorita se arriman, ahorita no tardan. No tardan. No hay ni una mosca. ¿Qué pasó? Ahorita le ayudo para que vengan. Claro. A ver, vengan. ¿Quieres carnitas? Todo gratis. ¿Verdad? No, no, no. De hecho, ya probé. Quiero preparar uno. Si viene un cliente, quiero... Venga carnitas, ven. Ya, bájate ya. Diario, te miro. Sí, vamos. Yo vengo de Ensenada. Ensenada, te invito carnitas. Ahorita voy, voy, voy. No, ahorita no. ¿Dónde? ¿Me voy a poner aquí? Ponte, ponte aquí. Viene policía, Juan. Rodolfo, ya agarra el cliente por ti. Claro. Ya se va este güey, ya se va. Pase, pase. A ver, pasen. Carnitas. Hay un pedacito. Es de gratis, ven, ven. Ya agarre el cliente. ¿Quieren carnitas o no? ¿Quieren tacos? Acabo de comer. No, no, no hay pedo más. Traguen más. Traguen más. Una para que prueben. Reciben el cliente. Uno, uno. Sí, sí. Ya agarre el cliente. Cóbrale doble, ¿ok? Cábrale doble. ¿No quieres uno? Gracias, venimos de comer. ¿De dónde? A ver, a ver, saludos. ¿Son mexicanos o no? Sí, claro. ¿No se ven mexicanos? ¿De dónde son? De Michoacán. De Michoacán. Qué padre. ¿Son familia o qué? Sí, mis hijos, mi esposo. Bueno, entonces ya van de regreso. Sí, ya vamos de regreso. Bueno, muchas gracias. Saludos, saludos. Saludos. ¿Ya comiste? ¿Sí sabe bien o no? El de Rodolfo. ¿Ya pagaste o no? No, no. Pues te voy a cobrir. Bueno, está más rico porque no pagan. Ah, exactamente, gratis. Bueno, gracias, gracias. Ya, ya, ya vendimos un cliente. ¿Qué tal? Pero no pagaron. ¿Qué hacemos? No le haces, no te preocupes. No le haces nada. ¿Por qué agarras cuchillo? Muchas gracias, rojo. Mándale saludos. Ahora te regreso, ¿sale? Está muy, muy sabroso, aunque no lo he probado, ¿ok? Acá estamos. Sus órdenes en Quironga, Michoacán. Quironga, Michoacán. Capital de Carmitas. La más chingona de México mundial, ¿ok? Vámonos. Bueno, amigos, entonces aquí estamos, una mesa de aquí, de carnitas, porque es lo bueno. Aquí pueden sentarse y probar. ¿De dónde visitan? De Veracruz, pero somos de aquí, de Michoacán. Ah, son de Veracruz, Boca del Río. A un ladito por ahí. A un ladito. A Lapa. A Lapa. A Lapa está muy padre. Nunca he ido, pero están padres. ¿Qué? Nunca he ido. Hay que ir. Están probando carnitas. ¿Qué tal saben? Ah, riquísimas. Está riquísima. Estilo Michoacán. Estilo Michoacán. Es mi primera vez de probar estas carnitas de Michoacán. Está padrísimo. Pero hoy es el gran día. ¿Puedo? Agarramos unas carnitas. No, sin tortillas, sí. Salud, salud. Salud por Michoacán. Exacto. Está buenísimo. Salud. ¡Arriba, Michoacán! ¡Arriba! ¡Arriba, Michoacán! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba México! ¡Arriba! ¡Arriba México! ¡Arriba! Perfecto. Ya cálmense, cálmense. No estoy borracho, así soy. No estoy borracho, pero así soy. Eres alegre. Eres muy alegre. ¡Alegre! Soy feliz. Ok, perfecto. Exacto. Ya tú deja de grabar, güey. Bueno, aquí estoy en otra mesa de carnitas, Michoacán. ¿Cómo están? Bien. No escucho, ¿cómo están? Bien. ¿De dónde visita? Monterrey. ¿Monterrey? ¿Dónde Monterrey? Monterrey, Nuevo León. Ah, yo soy de Monterrey. ¿También la huele? ¿Viva Los Regios? ¡Viva! ¿Viva Los Regios? ¡Viva! ¿Viva Norte? ¡Viva! Ya cállense. Es la primera vez probando carnitas. No, ya las han probado. Ya, pero ¿sabe bien o no? Sí. ¿Mejor carnitas? Del mundo. ¿Mejor que Monterrey o no? Sí. Ah, sí. Pero cabritos sí están mejor, Monterrey. Sí, sí. Bueno, pues les manden saludos. ¡Saludos! Jefe, ¿sabe bien o no? ¡Rico! ¡Muy rico! Está muy guapo, jefe. Un poco menos que yo, pero sí. Saludos. Gracias, gracias. ¡Saludos! Mira, a estos chulados se los llevan hasta su casa, mira. Porque no les vas a comer aquí, tienen que llevárselos para allá, papi. Para que te lleves unos 3 kilos a Corea. A ver, amigos, el de Sorrento, el de la camioneta que en el semáforo, regresaron. Yo pensé que puras pinches palabras. ¡Ni madre! ¡Ni madre! ¡Ni madre! ¡Cumplieron! ¡Venga! ¡Vamos, vamos por las caritas! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Entonces, se estacionaron. Diario te miramos. Diario. Diario. Ensenada. ¡Viva Ensenada! ¡Viva Ensenada! ¡Viva Ensenada! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Ensenada! ¡Viva Ensenada! ¡Viva Ensenada! ¡Viva Ensenada! que es mejores carnitas de méxico o del mundo mejor que encenado pero en cena tiene mariscos camarones pulpos te gusta camarones y te gusta camaronear a camarones diariamente tus familias estamos en el valle de guadalupe la ruta de vino cuando visitó a encenada voy por ustedes perfecto viva también encenada gracias bueno entonces amigos ahora estoy con una tía ahora hay puros tíos pero hay una tía hermosa aquí mexicana michoacana me imagino cómo está tía le doy miedo no usted que está vendiendo entonces me puede dar cachito para probar porque aquí es puras carnitas pero es de birria de res le doy miedo una vez más o no pero siento me veo loco o no no riquísimas está rica birria de chivo y borrego está muy rica de res aquí la vendemos nada más así con consomé a consomé estamos es también una un platillo famoso de michoacán quiero dar un saludo a su familia amigos pero con más emoción tía más emoción gracias saludos saludos gracias gracias tía bueno entonces amigos amigas el día de hoy aquí en piroga michoacán probamos unas ricas carnitas mejores carnitas del mundo aquí capital de carnitas en michoacán y la verdad conocimos de muchos amigos de diferentes partes de encenada monterrey de veracruz etcétera etcétera de hecho me encantó estar este ambiente tan chingón aquí en méxico una cultura mexicana chingona no sé qué estoy diciendo pero no hay pedo ok muchísimas gracias por ver este vídeo también no se olviden suscribir nos vemos en el próximo vídeo con los mejores contenidos visiten aquí en quiroga porque son carnitas muy muy chingonas ok nos vemos en el próximo vídeo con los mejores contenidos 1 2 3 adiós adiós adiós